Gonzalo, Flor, ¿cómo están? ¿Bien? Nos hice venir hasta acá en un día caótico en la ciudad. Sí, no me di cuenta hasta que salí. ¿De dónde salieron? De Palermo, sí. ¿De Palermo? ¿Viven en Palermo? Sí, vivimos a seis cuadras de restaurantes. Ah, buenísimo. ¿Eso es bueno o malo? Es lo mejor. El mayor problema de Buenos Aires son las distancias. Pero lo digo en el sentido de que por ahí están permanentemente trabajando. No cortás nunca. Antes vivíamos en la misma cuadra. Antes era peor totalmente. Y el depósito lo tenía en casa, con lo cual no podía tomar mate en calzón en el patio. Esto es la gloria total. Esto es como una distancia. Han ganado paz y libertad. El depósito lo teníamos en nuestra casa antes y la llave la tenía el jefe de cocina. Sí, claro. Entonces por ahí estaba haciendo mate en la cocina y de golpe entraba al patio el jefe de cocina y Hola, ¿qué tal? Buen día. Y así como, bueno. Hay una idea que ustedes seguro me van a confirmar, pero profundizar, que es que un rubro como el gastronómico es de los que más encima hay que estarles. Digamos, quiero decir, es como no hay manera de delegar en un punto. Uno puede tener el mejor encargado, pero siempre es como, me acuerdo en Casino, Robert De Niro, mirando los muffins, cuántos harándonos tenía de un dado y del otro, retando un tipo, viste, que era como estoy en todas. Y me parece que es un poco así, ¿no? Es como no hay manera de soltarlo nunca. Sí, la verdad que es tal cual decís. Lo que pasa es que, bueno, después de varios años de estar metiéndole mucho al cuerpo, uno se da cuenta que la clave es armar equipos fuertes. Obvio que uno tiene que estar. Pero igualmente que estar encima, más allá de que el equipo sea ideal o muy bueno, que no afloje, ¿no? Sí. Depende de lo que vos quieras lograr. Me parece que un lugar que tenga tu marca y tenga tu sello, eso requiere que uno esté encima y requiere que uno esté liderando siempre. La cocina es medio de una legión extranjera. Sí. Entonces hay mucha rotación, los pibes, digamos, los grados de profesionalización no es lo mismo que una fábrica. Los tipos ya van a... Sí, claro. ¿No es una línea de montaje? No, no es una línea, no. Es bastante difícil lograrlo. Entonces, nada. Digo, las que son líneas de montaje son casas de comida rápidas. McDonald's. Exacto. McDonald's es la fábrica perfecta de despacho. Cambias un engranaje y lo mismo. Está hecho para hacerse. Y cada persona tiene dos, tres tareas delimitadas. Sí, claro. Sellado y sellado, abrir los panes, abrir los panes, listo, punto. No hay mucho chiste. Sí, pero posta que McDonald's, por ejemplo, tiene el modelo más eficiente de producción de comida. Todos los Big Macs salen iguales todos los días en todas las sucursales. Sí, en todos los lugares del mundo. Anda a lograrlo. Y no está en dueño ni nada. Súper manualizado y... Ahora, ¿le has ofrecido un franchise? Me imagino que sí. Alguien a una vez... O que te dan con poner en algún lado y te dicen, tengo ganas y... pero todavía no sucede. Tipo en Santa Evita, Nueva York, esas cosas raras. No, sí, sí. En España nos han dicho hacer algo en Madrid, por ejemplo. Y está ahí la idea todavía. Yo creo que funcionaría. ¿Cuán difícil es trasladar una carta, los sabores, hor... digo, todo eso, porque es una... la cocina es un misterio... Muchísimas veces ha pasado que pizzerías históricas... se le fue el jefe de cocina y de repente descubrís el sabor de una pizza, que es algo mucho más noble a efecto de tratar de replicarla, en otro horno, ¿viste? Cuando decís, ah, estos son los que trabajaban en otro lugar y de repente se va el maestro Pizero y cambia el gusto de un lugar por 30 años, ¿me entiendes? Lo malo no es importante. Sí, no, es muchísimo. Entonces, ¿cómo otra? ¿Los traslados eso de carta? ¿Qué, qué...? Y primero tenés que encontrar una persona que pueda entender lo que estás haciendo para poder empezarle a delegar conocimiento y que pueda hacer, poner en el caso, el locro que nosotros hacemos por el 5 de mayo. Sí. Yo, nosotros hacemos 700 litros y lo hago yo. Porque una olla de 100 litros, la receta va mucho más allá, es, no todos los payares, no todo el maíz, toma igual, tenés que cuidar que no se pegue, entonces, sí. El ritmo, el orden, el, digamos, un montón de cuestiones a tener en cuenta. Sí, digo, cuando uno es un poco sensible a la cocina, te das cuenta que hay montones de detalles que te cambian diametralmente el resultado. Y sobre todo escala, cuando estás hablando de escala. Yo, a mí, yo traigo el pimentón de salta, ponerle, tenemos una petiza. Y yo cambio ese pimentón y la empanada que te trajimos para el preves no va a ser la misma. Es otra cosa. El locro no va a ser el mismo. Entonces, yo busco un productor de pimentón y lo traigo allá. Los payares, que el argentino no tiene conciencia de que la legumbre se cosecha el año. Un poroto de la cosecha el año es divino. Tiene dos, tres años y tarda un montón en hervir, ponele. Pero sí, hay pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Es cuando uno trata de conseguir una persona que entienda eso. En general, esas personas ya están casi capaces, empiezan a estar capacitadas para tener su propio boliche. Entonces, cuando termina de armarse una persona, ya va para otro lado. Y también hay algo muy importante, que es que la cocina tiene su lógica. Entonces, hay una parte en donde la receta es la receta. Y está bueno que todo siempre esté en receta, para esto que vos decís, ¿no? Bueno, es fácil trasladar de acá para allá. Bueno, si hay receta, obviamente que es mucho más fácil que si no la hay, porque es muy difícil transmitir, bueno, una pizquita de tal cosa, una poquito de tal otra. Sí. Pero, si vos no entendés la lógica, por ejemplo, esto que dice Gonza, de la lógica del locro, es como todo un tema. Vamos a tener que entender por qué primero una cosa, por qué la otra, qué es lo que, digamos, qué es lo que genera que vos hagas una cosa primero y otra después. Y así, la lógica es súper importante. Y no todo el mundo entiende la lógica de la cocina. ¿Y los proveedores? Ustedes trabajan, digamos, básicamente desde cero cada plato. Son clave. O se te cae uno, es un quilombo, ¿no? Buscar otro, un reemplazo. Sí, cuando es muy específico, por ejemplo, es una carta, tenemos búfalo, búfalo de agua. O tenemos ciervo, jabalí en esos momentos. Y son determinados proveedores, no hay otros. O sea, el tipo que me vendes es ese y si voy a comprar a otro, posiblemente sea no la misma calidad, más caro. Y ahí hay todo un laburo, porque en época de crisis, haciendo cocina argentina, tenés que buscar productos que a la gente les atraiga y que puedan pagar esa diferencia por el laburo que estás haciendo. Entonces, si vos haces un pastel de papa y carne molida, es un producto, tiene un límite, por más cañón le ponga. Ahora, si vos haces un pastel de jabalí braseado, cubierto de puré de batata con oporto, terminado con polvo de curry y una almíbar de los zapallos de la petiza, es un plato de puta madre con los mismos costos que hacerlo con carne molida. Claro. Porque consigo un proveedor que me vende una carne de jabalí muy buena, las partes que no le vende al Hyatt o a Tegui, las vende a mí al precio de chancho. Entonces, yo puedo hacer un producto que es mil veces mejor, que tiene una historia, tiene una trazabilidad de los bichos y además, por ejemplo, el jabalí es la cuarta plaga a nivel mundial para agricultura. Sí, claro. Por eso los costos de caza son ecología, aunque no, son a todo lo contrario. Si no los matan, terminan generando desastre. Los jabalíes destruyen un montón las plantaciones y cuando vos cazás ese animal... Y empantan fauna también, lo que hacen es correrlo. Exacto. Y si vos, digamos, comés ese animal, es un animal que caminó toda su vida, que está súper bien comido, es mil veces mejor que un chancho criadero. Por ejemplo. Muchísimo. Y es reemplazable en un montón de situaciones, digamos, de platos. Sí, ¿no? Y de gusto. Y el sabor de eso es como el chancho rico de cuando uno era chico. Un poco más salado. Un poquitito, ¿o no? Tienen una nota, cuando vos lo haces, tienen como una nota vinagrosa, muy curiosa, que cuando hiervo, decís, pero ¿por qué tiene esta nota vinagrosa? Y a veces puede tener gusto a pescado, por ejemplo. Porque levantan sábalos que están en una bajada del río, y durante un mes los costillares, cuando vos lo comés, tienen gusto a pescado. Qué lindo, gana un sabor extra. Sí, sí, coreano. Ustedes son como un destino turístico. En Santa Vita, además de tener un público esclavo, en el mejor sentido, digo, como fanáticos, tienen un lugar de paso, digamos, es donde la gente lleva gente o amigos que vienen de visita al país y demás. Exacto. Tenemos mucha gente latinoamericana que viene. Que se han conmovido con la cocina argentina. Sí. ¿Cuáles son los hits para las diferentes colectividades? Y la comida de olla funciona, porque hay mucho sabor ahí, el guiso mondongo. Para los coreanos, a los coreanos les encanta que hice un mondongo. Por ejemplo, cuando vienen coreanos, es lo primero que se lo ofrece. Lo que más se vende es el pastel de jabalí, por ejemplo, sale muchísimo. Ahora conseguimos búfalo, y estamos haciendo un estofado de búfalo, que salgan unos ñoquis de batata que están moviéndose un montón y están muy buenos. Y es oso buco de búfalo, porque el tipo exporta el búfalo a Alemania, porque la carne de búfalo es mejor que la de vaca, son criados a pasto, tienen montones de cosas a favor, entonces los alemanes se llevan todo el bicho y dejan lo que siempre nos han dejado, el oso buco y costillar. Por eso siempre hubo oso buco barato y mucho costillar en Argentina. Se exporta la carne, los bífes, todo, y queda eso. Y este tipo me lo vende directo a mí, al oso buco de búfalo, que está buenísimo. Y visitantes extraños han tenido en el restaurante, cuando digo extraños, digo gente que era impensado que entren. Sí. El otro día me llaman del Faena. Está yendo la mujer más rica de Inglaterra a comer. Sí. Cayó una limusín, dos autos con ocho seguridad, se bajaron adentro, afuera, todo, se sentó en la vereda, comió seis empanadas, una copa de vino, y se llevó dos docenas de empanadas. Se ve que alguien le había dicho, o sea, se va pasando, ¿no? Sí, preguntó dónde había buena empanada, porque ella era fanática de la empanada, y ahí el hotel tiene puesto el Santa Evita, y dice, vayan ahí. ¿En músicos internacionales? Vale, no, 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 a ver las puercas internacionales no, llegamos a latinoamericanos, pero sí han llegado así. Y después hay mesas hasta incluso de gorilas que van a comer. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, me ha encantado la marselleza en algún momento para molestar. Ha medio Casablanca, espectacular, no lo puedo creer. O el amigo que organiza a cada uno una comida por mes, y les pasa la dirección, y caen todos a la dirección de donde van a comer, y de repente no pueden creer que se van a sentar. Y entran diciendo, te traigo a mis amigos que son gorilas, amigos inclusive. Es el poder de la comida, eso es increíble. Evangeliza la comida, pasa la frontera. Total, y salen felices, ya con la marcha, viste, que van a romper todo y no, felices. Pero perdón, no termina pasando, en el caso de Eva y de Perón, no termina pasando que ya parte de nuestra identidad total como argentinos, digo, más allá de afiliaciones, me parece que es como Borges, es como Maradona, es como, estamos hablando de íconos. Digamos, Eva tiene como ese perfil. Un fandom que pasa, sí, claro, porque se va a Recoleta, a la tumba y demás. Exacto, Eva tiene ese perfil, es mucho más fácil que si ya te metes con la figura de Perón. En ese punto Eva tiene como un tinte, así como muy, más allá de la política, digamos. Sí, yo creo que tiene que ver con una cuestión de, casi te diría, de ícono, de ícono físico, porque en términos ideológicos casi te diría que incluso es más peronista que Perón, si querés llevarlo a un término político estrictamente. Sí, pero no es vista así, fíjate, es como, se la puede... Porque es la idea, es como Castro y Echevar, es la idea idealizada, es todo lo que uno querría ser, y lo otro es todo lo que puede ser en realidad, o sea, tienen una, más idea de estandarte los dos. Sí, esta cosa de... Como Cristo y el Papa, digamos, una cosa, digamos, mucho más... Vos pensás que Evita hizo su carrera política en siete años. Por eso, claro. Que murió a los 33, y quizás lo único que le pueden achacar es que se vestía de Cristian Dior y vestía ropas caras. Y Janel y todo eso, claro. Pero después de eso no hay nada, Perón tiene sus cosas y hay gente que... No, y aparte Perón tiene un final, digo, tiene tres presidencias, La Vuelta, Ezeiza, digo, otro, López Rega, La Vida, digo, es otro mundo. Otro perfil. Claro. Evita en este punto es... No llegamos a verla así. No. Claro. Exactamente. Claro, entonces quedó... Bueno, como el Che, como esto que decíamos del Che también, ¿no? Es la imagen del tipo que casi tiene cara de póster, o sea, están al mismo nivel. Sí. Y la épica, la historia de Evita también es increíble. Es hija extramatrimonial. Sí, claro. Se viene a Buenos Aires de chica. Actriz. Empieza a ser actriz, con lo que implicaba en su momento, lo conoce a Perón. Una mujer avanzada y una mujer que inclusive ha sufrido un montón. Entonces, esta cosa genera mucha empatía desde ese lugar, ¿no? Hay mucha gente que obviamente empatiza mucho con el sufrimiento de Evita. Bueno, cuando volvamos de la tanda, ahora les voy a pedir que me elijan una canción, porque tenemos que hacer la tanda, además de probar todo esto que trajeron, que ya me... No puedo creer, estoy a punto de llorar. Me gustaría saber dónde se conocieron. Toda la historia quiero. Una linda historia. Es una linda historia, ¿no? Sí, linda y larga. Es que, ¿qué canción quieren que suene ahora? ¿Puede tener que ver con eso, no? Sí. La bandera de E.T. y los problemas. ¿La, cómo? La bandera de E.T. y los problemas. Ah, de E.T., Ernesto, te voy a decir, estuvo ahí sentado cantando Jordan. Es nuestra canción. Bueno, perfecto. Estuvo ahí sentado. O el deseo de Evita de Palo Palo. No, eso lo ponemos después. Buenísimo el deseo de Evita. ¿Tení los problemas? Entonces, la bandera la tenemos. Adelante. Es sufrir. Que no se puede. No, eso lo ponemos. Nos vamos a lo bien. Cuidemos este amor. Hagamos que ese estrello en el sol. Dejemos que se muera. Que estalle mil pedazos. Y sé que sobrevive La vemos en un paro Subamos a la pobre Pongamos una bomba Matemos en su nombre Matemos en su nombre Matemos en su nombre Cuéntenme la historia Quiero disfrutar de esta historia Flor, Gonzalo Cómo comienza, cómo es Quiero andar este camino Mirá, nos conocimos como hace 22, 23 años Yo me dedicaba en ese momento A ser acompañante terapéutico De trastornos alimentarios Y laburaba en una biblioteca Una de las mejores bibliotecas de psicología En ese momento yo estaba formando como psicólogo Y ella era mi jefa Muy bueno Yo soy psicóloga Claro Y trabajé Yo soy psicóloga y trabajé en la psicología Hasta hace 5 años Entonces trabajaba en ese mismo lugar Sí Y nos cruzamos Ah, bien Y ella estaba casada Sí Y nada, laburando juntos Y pegando buena onda Sí Fue como Nos mirábamos a lejos y decíamos Che, qué cagada Qué cagada Qué cagada Finalmente Apetisa Apetisa Queda embarazada De su ex marido En un intento quizás De sanación Y no funcionó para nada Terminó separada los dos meses Como habitualmente no funcionan Esos intentos Y a partir de ahí Nos empezamos a salir Muy bien Con todo Con todo el quilombo que se implicaba alrededor No, sí, claro Me imagino Y eso fue por él Hace 20 21 años Casi ya Y de ahí La apetisa Nada Seguimos laburando Yo me empecé a cansar De laburar con el sufrimiento humano Ya no me daba placer Terrible Era como que Llegó un momento Que había pagado mi karma Ponerle Sentía eso Y ahí ¿De qué edad ¿Qué edad lo hiciste? Y hasta los 35 años Sí Tengo ahora Cumplo 50 ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? A los 50 A los 50 A los 50 Mira, hace como dos años Que vengo diciendo Que tengo 50 Y por ahí cuando me preguntan Me digo como ¿Qué edad tenés? Digo 60 Para hinchar las bolas Yo le llevo 5 años a él Eso me lleva 5 años No parece Gracias No, por favor Y cuando Hubiera dicho que eras más joven De verdad Y cuando fui a cumplir 50 Ahora tengo 54 Voy a cumplir 55 este año Y cuando fui a cumplir 50 Me pasaba lo mismo que a él Ya venía diciendo Que tenía 50 Entonces me confundí Digo ¿Pero yo qué tengo? 48 49 50 Pero sí me di cuenta Que hace un tiempo Que si no cuido la máquina Pues yo me vivo Como si estuviera 30 Y hasta hace un tiempo Me empezó a doler mucho Ya el cuerpo Y ahí empecé como A empezar a decir Bueno A ver ¿Cómo lo cuido? Bajé 15 kilos Y estoy haciendo yoga Y haciendo todas esas cosas Que antes me parecía Como medio Caminando Caminando Y demás Porque creo que El disfrute Después de los 50 Viene con Cómo vos cuidás La máquina Y cómo más o menos La va Sí Es fundamental Y más teniendo El trabajo que tenemos Porque Estamos mucho tiempo parados Estamos Rodeado de comida Y alcohol Y alcohol A mí me resulta más difícil El alcohol que la comida ¿En serio? Sí La verdad que sí Y yo vos trabajás En un mundo de dulce Permanente Yo trabajo en un mundo De dulce permanente Pero no soy dulcera Impresionante Me gusta mucho Hacer dulce Porque me gusta El efecto que genera Sos como Pablo Escobar Y te gusta la precisión Cada vez lo hago Para los demás Es la dinner de dulces Exactamente Exactamente Muy bien Bueno, bueno Eso Él decía Esto es para los gris Esta mierda es para los gris Como decía Escobar Nunca nada Impresionante Ahora, la cocina Ya existía en su vínculo Ya existía como inquietud Me imagino que sí Porque no te convertís No se convierten en ustedes Dos personas del día a la noche Nosotros empezamos a estar juntos Y ya fantaseábamos Con tener un restaurante Ah Vale Con Zap Obviamente Era Ya cocinaba Es más Me cocinaba muy rico Ah, qué increíble Me cocinaba ¿Recordás a unos hits De esas épocas? Sí En ese momento La primera vez que me cocinó Me cocinó Unos fideos Con crema Y camarones Ah, bien Tranca Me encantó Tranca Sí, pero Es muy difícil A veces las cosas simples Son las más difíciles de hacer No como Encontrar la mano Porque hay gente que hasta Te hace un té feo ¿Me entiendes? Ubican a esas personas Como Hacen un té Y te hacen un té No, no Un té Un té ya es Un insulto Como Un té feo Que es imposible Porque servir el agua Y ponerle el té Y lo hacen feo ¿Me entendés? Sí, porque sacan el saquito antes Pero como que no les ponen Como que hay algo No se puede creer Es lo más simple del mundo Bueno, feo Mirá que hay que hacerlo feo Amor, tiempo, atención Mirá que hay dos grandes placeres En el humano La sexualidad y comer Después está el poder y la plata Y comer Es realmente Para mí Un acto placentero Y esa gente que vive Totalmente afuera de esa acción Viste que es como Es un trámite A mí me cuesta Es muy difícil A mí me preguntan ¿Qué comida no te gusta? A mí La comida que no me gusta La que está mal hecha Como decís Sí, claro Punto Después el resto me gusta Tengo algún límite Con algún queso demasiado podrido Que todavía no lo logro entender Sí Pero después Vamos viendo Sí Y para Te cocinó eso Y que había algún otro hit De esa época Además de los tíos con crema Después En realidad Él siempre fue El arroz blanco El arroz blanco Sí ¿Arroz blanco? El arroz blanco es un Es un hit Sí En oliva Después nacarás el arroz Le tirás el agua hirviendo Y lo tapás Para que quede el grano perfecto Ese arroz es divino Con un huevo frito arriba No podés pedir más nada En la vida Un poquito de pimienta Sí Y una hebra de queso rallado Si está goloso Un huevito Y la petita Decía que Cuando llevas un arroz blanco Me dice Pero arroz blanco Yo no me gusta No me des Pará Pará Dejá que lo hago en mi ollita Y lo probás Gastón Acuria En uno de sus libros Decía que su plato preferido Era un rico arroz Con un huevo frito arriba A veces la simpleza También es muy linda Y perdón Y todas esas ideas míticas De la cocina La traes de tu familia Te cruzaste con un indio En el medio del desierto Que te regaló Un medallón Y adquiriste el poder ¿Cómo? Tengo algo innato Que es que Entiendo la comida Viste que los que entienden La música Que agarran cualquier guitarra Y entienden Y te dicen ¿Cómo está mal compuesto eso? Con la cocina Me pasa eso Cuando yo vine Estoy de la cara De chico ya te pasa De chico Sí Y mi viejo Me regaló el primer rifle Cuando era chico Y me dijo Todo lo que matás Le lo comés Fue Casi una metáfora de la vida Exactamente Entonces el casero Al lado estaba matando loros Y yo ¿Por qué matas loros? Porque me los como Me dijo Ah, ¿se come? Sí, listo Loro Bueno A mí la historia Que estás contando Me encanta Me parece conmovedora Y voy a abrir Una puerta mínima Pero aprovechando Que tengo dos psicólogos Dos alquimistas Dos cocineros Dos magos Me parece interesante La charla Me contás esa anécdota ¿No? Hoy Imposible O sea, tengo una sobrina Mi hermano no le va a regalar un rifle Ni siquiera de juguete Pero digo Claro, claro No, pero digo Claro Pero lo que voy es Yo pienso en una imagen Cuando vos me decís eso O en una palabra Que es civilización Y alguien diría No, es todo lo contrario No, puedo creer Un rifle Un chico La vida La frase ¿Vos te acordás De esa frase Al día de hoy? Te formó en varios sentidos Y es esa paradoja Hay que ponerse de acuerdo El lugar de conflicto es este Va de acá a acá Y en un momento digo Che, esto suena mucho más civilizado Que el capitalismo O sea Y es un poco Ese tipo de cosas Que es educación Que es responsabilidad Que es tradición Y digo Somos nosotros Que estamos más grandes Es el mundo Que es una locura No, el mundo cambió El mundo cambió Pero compartimos La idea o el sentir Bueno, lo que hablamos siempre Es que Por ejemplo Ahora lo que pasa Es que la gente no cocina Y que los lugares Los departamentos O las casas Están hechos Con cocinas chiquitas Que están unidas Mesadas chiquitas Mesadas chiquitas Digamos La gente no cocina No tiene tiempo para cocinar La pandemia por ahí Modificó un poco eso Y fue como una Gran ilusión De que esas cosas Se recuperaran Sí ¿No? Como tradiciones de cocina Tradiciones de sentarse a la mesa Hoy día Esa parte La abuela El mantel manchado Ese tipo de cosas Esta receta Me la enseñó tal y cual Y se va pasando Esa parte hoy Está como muy Muy dañada Y parte de lo que nosotros Hacemos como cocineros Y parte de la ilusión Que tenemos de ser cocineros Es generar esa continuidad Un poco Exacto Es poder recuperar Tradición Digamos Recuperar historia Gastronómica Digamos Porque la comida argentina Cultura Digamos Básicamente Sí Yo uso Me gusta usar un término Que es humano El criadero ¿No? Que hay todo Desde una ganancia Antropológico El humano Lo fueron llevando A que cada vez Cocine menos Para que pueda trabajar más ¿No? La mujer Tiene que salir a trabajar En un momento El modelo cambió Y ya no alcanzaba un sueldo La mujer Tiene que salir a trabajar Al mismo tiempo Si la mujer no trabajaba Cuando se separaba Quedaba en la lona El mandato El mandato fue No cocines Vos estudiabas Formate La cocina Fue medio quedando de lado Y la industria alimentaria Le decía Todos no gasten tiempo En cocinar Tienen esto congelado Entonces la lejanía Y la responsabilidad Con el producto que uno come Cada vez va haciendo Más larga la cadena esa Entonces Nadie le quiere ver La cara al muerto Si claro Si Y eso lleva Lleva a que la gente Tire más comida Sea menos responsable Digo Yo caso algo Y lo como Y me siento mal Si no lo hago Y me siento mal Si algo en mi heladera Se empieza a pudrir Y no lo puedo aprovechar Como hijo de inmigrantes A aprovechar todo Hay como una tendencia A volver a valorizar Estas cosas Pero Pero es como vos decís No Ahora las leyes Las reglas Ya no están claras Antes había una trinchera Una al frente Otra al otro Y se respetaba Y eso que sonaba Bárbaro en algún momento Digamos Como no lo puedo creer Era mucho más civilizado Tenía un orden Había acuerdo Un orden Había acuerdo Una cosa increíble Digo Entendemos la paradoja Pero cuando lees No lo puedes creer Otra controversia Que me gustaba En ese sentido Era Veía un documental Que se llama La calle de los pianistas Que es un poco La vida de Natalia Binder Una chica Que es un prodigio Que de los 13 años Estaba destinada Y llamada A ser concertista de piano Y vive para eso Y vive dentro De una universidad Donde solo toca el piano De las 6 de la mañana A las 8 de la noche Y en un punto decís No puedo creerlo No tiene contacto Con el mundo real Pero a la vez Esto es lo más elevado Que puede llegar una persona Pero a la vez Está haciendo arte Pero a la vez Vive aislada Pero a la vez Vive dentro de un sistema Y voy a un ejemplo Más antipático todavía Voy a una reunión En la Untenis Club Voy a una reunión En la Untenis Club Veo En un momento Tengo la reunión En el café En la Untenis La persona con la que Tenía que tener la reunión Se va a buscar algo Y me quedo solo En la mesa Al lado Cinco chicas Catorce años Hablaban como si fueran Carolina de Mónaco O sea Un orden Una educación Y un No, ahora Bueno, vos deberías Entonces ir Tenemos tenis Ahora a las 5 Más allá del clasismo Y la situación de privilegio En la que lo pueden hacer Decís Para Esto es la juventud No tiene que ser esto La juventud Que es la libertad No tengo respuesta Pero en un momento Se me cruzaban todas Y quiero que mi hija Sea así Quiero que mi hija Esté desafiándome Y corriendo Entienden lo que digo Todas las controversias A la vez Como Esto es contención Esto es orden Esto es No tengo la respuesta Pero me interpeló ¿Se entiende? Era como Me generaba algo Digamos Atracción Y a la vez decía Pero no está bien Pero está bien Así de loco Viste Uno Yo digo que uno Se comienza Entrar en la vejez Cuando dice Antes era mejor Los chicos antes Estaban más ordenados O yo cuando tenía tu edad Que por ahí era mentira Por ahí si nos vemos Exacto En un punto Porque en todos lados Tienen cosas buenas Y en otras No tan buenas Creo que la posibilidad De cuestionarte Y que dejar abierta La pregunta Es lo mejor Que uno puede hacer ¿Va público joven Al restaurante? Sí Hablando de esto Esto nos llama mucho La atención Y me da mucha ternura Yo que estoy en el salón Y hago servicio Veo que cada vez Hay más gente joven Interesada por la comida Joven 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 tipo No sé 20 Definimos joven Claro 22 Claro 20 22 Y bueno Nuestro hijo Que tiene 21 Va con sus amigos Y a sus amigos Les interesa comer Les gusta lo que Digamos Les gusta saber de comida Les interesa el momento De juntarse a comer De abrir un buen vino De compartir ese espacio Digamos Y hay cada vez Más gente joven Que Hay muchas citas de jóvenes Hay grupos de amigos Sí, jóvenes Y de parejas gay Que hay un público hermoso Que viene Digamos De cita Sí, de cita Incluso de casamiento Con mariachi Tenemos un público Bastante variopinto Sí Nos gusta mucho Sí Nos gusta mucho El público que tenemos Está bueno cuando Vos salís al salón Y te identificás Con quienes están en el salón Sí, claro Eso es lindo Es como una especie De comunión Bueno Hace poco Estábamos compartiendo Una charla Que dio Ferradria Sí Y él decía El del bully El del bully Tiene 1500 libros Que salen Una fortuna Un capo Sí Tengo un amigo Que trabajó en el restaurante ¿Puedes creer? Hace mil años Te estoy hablando Hace casi 20 años Y trabajó Trabajó en la cocina ¿Cuánto tiempo? No me acuerdo No sé si es una pasantía En una cosa así Pero trabajó un tiempito Sí, sí, sí Él decía Que Lo primero Digamos Por lo cual Una persona Volvería A ir al mismo restaurante Es el clima En el que se lo recibe Esto de hacerlo sentir cómodo Hacerlo sentir en su casa La experiencia Y a nosotros nos pasa Que mientras más cómodos Nos sentimos nosotros Con la gente Que está en el salón Y más identificados Uno se siente Con el público Que va recibiendo Más nos relajamos Y esa sinergia Se genera Más rico sale todo También Todo fluye Y hay momentos Donde no nos pasa Eso obviamente No es todo ideal Así todo el tiempo No, no, claro Pero hay muchos momentos Como el domingo Al mediodía Por ejemplo Que a mí me encanta Hacer servicio El domingo Al mediodía Porque es el momento De la familia El momento donde Viene la gente Y viene el abuelo El nieto Que se despertó tarde Con las lagañas Pero viene a almorzar A la mesa A la mesa más tarde Le tenés que sacar Cuando van por el potro Tenés que sacar De nuevo una empanada La típica Y somos cinco Pero el sexo Somos seis Pero el sexo Andás sacando esto Pero van a destiempo Comiendo O familias Que obviamente Vienen ordenadamente Todas juntas Y nuestra familia Que se junta en el restaurante Y nos tiene a nosotros Cinco minutos a él en la mesa Diez minutos a mí Cinco minutos Y es una felicidad El domingo Al mediodía Que todo el mundo me dice Pero te gusta Trabajar el domingo Al mediodía Me encanta Porque es parte De ver concreta La ilusión Que nosotros tenemos ¿Y van a sacar Un libro del restaurante? Estaba medio Escribir uno Que se llama Manuel de Cocina Peronista Y Excelente Y Digamos La lógica que plantea Es Desde este lugar Por ejemplo ¿Cómo tiene que ser El balcón de un peronista? El balcón de un peronista No puede tener Ficus nipotus Que son las plantas De cerdo capitalista Que no producen nada Un balcón Tiene que tener un limonero Tiene que tener plantas Que den El peronista No va a comprar El supermercado Va a comprar carnicero Y al verdulero Conoce a su carnicero Y a su verdulero En algún momento Dejó de ser Lindo Para la gente Tener frutales En sus jardines Vos vas a cualquier barrio Cerrado Y no vas a encontrar Gente que tiene Un limonero Una higuera Una mora No, tienen todos Árboles decorativos Que no producen nada Entonces el libro En cara Desde ese lado Como el concepto De la olla Como herramienta Fundamental De cocina Donde todos Pueden comer De eso Y como se pueden hacer Los distintos Guisos Pero planteando Por ejemplo El argentino No come entradas No es común En las casas Comer entradas Siempre hace Un picoteo Un escabeche Entonces el señor Hace el escabeche Hace una bondela curada Bueno, va por ese lado El argentino Come picada Y la picada Es el típico salame Y queso Sí, claro Pero hacer un paté Es re fácil Re contraeconómico Hacer un escabeche También Los higaditos de pollo Te lo tiran por la cabeza Y es re fácil Y lo haces Lo tenés frisado Vas sacando Entonces darle un poco De esa lógica Que está perdida Porque Uno de los mayores errores Que tiene la gente Cuando empieza a cocinar Es que ni siquiera sabe Qué olla tiene que usar Yo me acuerdo Haber comprado Una olla barata Como estudiante Que tenía dos mangos Y me compré Una de fondo finito El culo era finito Como un papel Y para lo único Que sirve eso Es para hacer una sopa O para beber fideos Pero el primer guiso Que quise hacer Se me pegó todo Sí, claro Y ahí ya entra La primera frustración No, yo no sirvo Y en realidad Es que no tenía La olla adecuada Es el instrumento Que no le quiste bien Eso Vamos a poner una canción más Y después a comer ¿Qué quieren escuchar ahora? Otro tema de ustedes Puede ser también de Ernesto Lo que quieran El Deseo de Evita Que es El Deseo de Evita De Palo Pandolfo Que es el primer tema Que nosotros bailamos En nuestro casamiento Qué bonito El Espiritango ¿Es de Espiritango El disco Espiritango De Palo? Sí, me parece que sí ¿Fue Palo al restaurante Alguna vez? No No El Deseo de Evita Lo tenemos Adelante El Deseo de Evita El Deseo de Evita Que ya tenía El Deseo de Evita Sena El Torito El Deseo de Evita La caja grande Primero Y esa caja La caja grande Está sellada la caja Mañana ¿Cuántos locros van a salir? 700 600 litros Yo tengo Yo hice mi reserva ¿Yo qué? Tengo lo mío Yo voy a ir a buscar un locro Sí Perfecto Sí, no El tuyo está separado De mi problema Listo, perfecto No quiero que me digan Soldado Cuando llegue ¿A qué hora Dios Me aconseja así? A las 11 de la mañana 11, 12 11 Perfecto 11, 11 y media Uh, mirá esto Esto que tenemos acá ¿Qué es? Empanadas Empanadas salteñas De carne cortada a cuchillo Debería estar bastante jugosas Todavía Ampolladitas por el horno Morder y chupar Morder y chupar Está bien que me chorree todo ¿No? Eso Ustedes pueden servir Se puede servirse todo el mundo Bueno, nosotros vamos Por las mesas Explicándole a la gente Cómo hay que comer Porque lo peor que te puede pasar Es que te corten la empanada Con cuchillo Entonces Exactamente Vamos por las mesas Explicando Cómo hay que comer La empanada Que Gonzalo es un experto en eso Esto que tiene Contame todo Mientras voy disfrutando Mirá Tiene una base Se hace con nalga Cortada a cuchillo Porcentaje De poner por cada kilo 300 gramos de cebolla Se hace un pequeño sofrito Con la cebolla Y la carne Se la mete Pero para blanquearla adentro Solo para que quede blanquita Por otro lado Se hace un caldo De pollo Donde se le ponen Todas las especies Se le pone Un poco de grasa Y el caldo de pollo Tiene mucho colágeno Entonces ayuda A A coagular Cuando entra en frío Se pone todo ese relleno En una placa 24 horas Se enfría Queda durito Y ahí se le pone Una capita de papa hervida Una capita de huevo duro Una capita de verdeo Y se va levantando La cuchara Con las tres ¿Y el tamaño? El tamaño Es un poquito más grande Que las salteñas Porque acá Que acá No te bancan La empanada muy chica Te piensan que Sí, cuatro bocados Es De cuatro o cinco Pero en realidad No es así No, porque el tamaño Tiene que ver con sabor Y tiene que ver con la cocción En Salta y Tucumán No las hacen grandes Las empanadas No Ningún lugar Porque vos Laburás un horno A 350 grados La magia de la empanada Es que la grasa Que la masa Se cocine Antes que el relleno Empiece a hervir Entonces En la curva de calor A 350 grados Que es lo que laburo En un horno de barro Una empanada grande Quedaría Con el corazón frío Llévate uno Sí Porque se cocinaría la masa El relleno No terminaría de hervir Entonces el tamaño De 10-11 centímetros Es el exacto Para que cuando la masa Se ampolla El relleno ya esté caliente Y lo puedas comer Llámalo a Diego Por favor Llámalo a los que quieran Venir a testear En Santa Vita En vivo Que esto es un lujo Y la caja chiquita De queso Que le damos mucho cariño Que viste La empanada de queso Siempre ha sido Medio bastardeada Esta tiene un sofrito De cebolla morrón Tiene comino Pimentón Una mezcla de 3 quesos Qué hermosas ampollas Tienen estas Esa es otra Mucha gente se queja Que dice que están quemadas No, no, no Es para yo no entender Es parte del sabor La ampollita Es parte del sabor Muy bien Vos tenés muy buena voz Para la radio No entiendo Cómo no No hay un podcast No hay un Porque esto es como Por un programa de la medianoche Vos presentando unos temas Él te habla Y vos te quedás dormido Así como Perdón La señora directora De la radio Diego Vengan Acá a la fila De la gente Vení, vení querido Vení Vas a conocer a Dios Vas a entrar en la iglesia Yo te diría que Dios También está más que Mis empanadas En los postres La petiza Ahora, atención En Santa Evita Va, probalo Toma, servite, papi Igual que Soy como medio Necesito saber un poco ¿Qué necesitas saber? No, esto se prueba Directo ¿Así, directo? No, sí, con cuidado Morder y chupar Morder y chupar Con cuidado Estás con la remera De Rodrigo Excelente No me digas Que no sabés ¿Qué? ¿Qué pasa? No se dio cuenta Que era Ese es el potro de Rodrigo Esa es la remera de Rodrigo Sí Pruébenlo Pruébenlo Sí Pruébalo Y Bueno, a vivo Sí, a vivo Sí, claro Esto es así La vida misma No querés comer nunca más Otra empanada Nunca más ¿Viste? Sí, yo le puedo Llévenle también a Mica Yo le he probado Muy bien Son empanadas De piernas abiertas O de cola para afuera Está salvando la empanada La remera de Rodrigo Y la alfombra Como debe ser ¿Qué tal, querido? Es para comerse 104 Hay 12 Sí, sí Es increíble, hermano Y esto es solo el comienzo No están chupando, chicos Es morder y chupar Tienes que mandarle una jadadita Sí Para que el jugo Para que el jugo caiga dentro de tu boca Claro, un aranjú Darle un beso largo y profundo Una pequeña mordida La vacías Como si fueras Drácula Sí Guarda con la consola Para ahí En la segunda caja Esto yo me lo voy a llevar a ensayo La gente va a ser feliz En la segunda caja Caigo y soy Papá Noel Estas son las de queso Sí También tengo el riesgo No, no Deporte de alto riesgo No, no Son un poco más tranqui Está bien Estas es que no las he probado Deporte de alto riesgo Me da alto riesgo Me causaron Contame cómo está hecho Cebolla morrón Sofrito Cristal Y de ahí se raya Una parte de queso cuartirolo Una parte de queso cuartirolo Parte de proboleta Y una parte de queso sardo Se la mezcla Y lleva comino Pimentón No es moscada No es moscada Queda muy bien Es un condimento Que se usa solo para el puré Y la salsa blanca Pero en las carnes Bueno, los quesos Queda bueno Vos ya estuviste en radio Si te dijeron también Que debería ser como Programa Sí, me han dicho Haciendo unas cartas De preso Las tres de la mañana O alguno de terror Presentarnos por eso Alguno de terror La Iseca Una especie de Alberto La Iseca Con la Iseca Me llevaría bien Con tu barba blanca Personalidad de la política Que hayan pasado por restaurar Un montón Sí, lo conservó una vez Para Alberto ¿En serio que cumpleaños No? Una reunión de equipo De equipo De fin de año Después en medio de la cuarentena Hemos ido a cocinar al CCK Para toda la reunión de ministros Al último piso Todos con máscara Para el gabinete de ministros Salíamos como si fuera El Eternauta Chernobyl Llegamos así Pasábamos a hacer servicio Como a dos metros de la mesa ¿Viste? Mirábamos Claro, exactamente Porque muchas veces piden Por rápido Por pedido ya Y siempre que miramos ¿Viste? Ahí el nombre del que hace el pedido Como encubierto Bueno, de golpe es alguien conocido Claro Que no tiene que ver con el partido Y finalmente termina pidiendo Periodistas De los de Nestape De ambos lados De la grieta De todo tipo El destape va todo El destape va todo Van todos Nicolán, todos Y su equipo Caballero, Navarro Bueno, el destape Sí ¿Se discute mucho mesa a mesa? ¿Hubo días de discusiones? El domingo fue un día de discusión Va, de comunicación Porque como estuvo Aníbal Fernández Sí, claro Estuvieron de mesa a mesa Conversando Y la gente estaba muy contenta Porque se daba eso Tipo rosca política ¿Qué va a pasar? Bueno, la marcha de golpe Porque Se transformó en un momento Así como Es también un lugar de encuentro En ese sentido Digo, lo digo, ¿no? Es lo que está propuesto También desde ustedes Sí, nosotros pensamos Siempre lo plantean como No es que usted pusiera Un restaurante De imaginería No es temático No es de irle Y bueno, te llevas un llaberito Evita y seguimos de viaje Claro Un restaurante político Baja desde las convicciones de ustedes Digo, todo eso está Se siente En la comida Y en las ideas Y lo que pasa a nivel político También se sienten en el salón Digamos, el peronismo viene de capa caída En los últimos meses Ahora está volviendo a levantar Sí, claro Y eso nos afectaba también Y de hecho, por ejemplo Cuando nosotros más laburamos Es cuando el peronismo No es gobierno Porque somos la resistencia La gente se viene a juntar Al Santavita A encontrarse A encontrarse En ese punto pasa Bueno, mañana va a ser un día Súper así Sí, claro Súper importante Porque hay mucha expectativa Usted mañana abre Digo, además de despachar los locros Van a estar abiertos Nosotros mañana abrimos Yo mañana arranco el locro Cinco de la mañana Cristina hablando en pantalla gigante Que lo pasa, ¿no? Tipo el mundial Le haría, pero no lo tengo No tengo la pantalla No, pero seguramente Vamos a hacer algo de audio Con Cristina Claro Sí, seguramente Y hay mucha gente que viene O temprano a buscar su locro Y se va Y se va a la plaza O vienen después Y vienen después O sea, que mañana va a ser Un día largo Una de la mañana ¿A qué hora cerrar la cocina? Dos Estamos en esas discusiones Nosotros quisimos siempre Tener un restaurante Para poder comer tarde Históricamente Los restaurantes Tienen dos turnos nocturnos Ustedes tienen tres Sí O sea, ¿viste que históricamente Es así? Sí Tenés dos turnos nocturnos Después más menos Pero digo Tenemos uno a las once ¿No? Esa es la que me dijiste Sí, tenemos uno a las once Empiezan a las ocho ¿No? Ocho No hay media Diez Nueve y media O diez Y después once Once y media Y por lo general Alguna mesa Entra doce Doce y pico Hasta las doce y media Los fines de semana La cocina está abierta Y entra gente Es tarde Entiendo que está buenísimo Porque tenés afluencia Público Pero generalmente Se cierran antes las cocinas Entra mucha gente Diciendo ¿Están abiertos? Sí Uy, qué bueno Como que vienen Rebotados Bueno, sí Viste que hay como una función social Del restaurante también Sí, claro Restaurar al otro Nosotros como gastronómicos Salimos por ahí de la cocina A las doce de la noche Y no tenemos donde comer Bueno, eso iba a decir Entonces Muy buena esa La paradoja ¿Entendés? Terminamos comiendo un pancho O una pizza Espectacular Porque no hay nada abierto Porque por ahí no tenemos ganas de cocinar O por ahí comimos a las siete Con el personal Antes de entrar en servicio Y ya salimos a las dos Y tenemos hambre Entonces ¿Dónde vamos? O más temprano La zona ¿Qué tal la zona? ¿Cómo ha ido Mutando el panorama gastronómico? ¿Qué sienten Que cambió En la experiencia que tienen? Porque Están bastante cerca Del otro local que tenían Quiero decir Es como La tienen muy calada Sí, yo creo Para mí la zona No hace al éxito El local Estás diciendo algo Que casi El que no sabe Diría lo contrario Exacto Eso Y Para mí Digo Si yo hubiera tenido una guita Para poder armar un restaurante Y no tener que alquilar Donde vos elijas Donde yo elija Yo te lo clavo En la cuadra del Ronde En Chacarita Llegás En el mismo tiempo Que llegás a Palermo Fuera de todo el quilombo Fuera de todo el quilombo Que no sea nada Estacionás al toque Al toque Tenés ganas de cepillar En un arbolito Sí, claro De todos los que están ahí Y Nosotros Al restaurante Pensamos como un obra de teatro ¿No? Por un lado Y por otro lado Con el concepto De restaurar a las personas Cuando al final de un día En épocas de crisis Entonces Ya El buque De estacionar El mal humor Ese se lo podría evitar Y después Cuando llegan Vos tenés que poderle dar Una pequeña Descontextualización De su realidad Contarle otra historia Donde En esa parte Que quede atraso Claro, claro La música La luz La luz Todo importa La historia Que contás La coherencia Y cómo te atienden ¿Qué música está sonando ahora? Nacional Mucha nacional Mucho Fito ahora Sí Fito que vimos Fito Charly Charly Fabiana Ceru Girán Bueno Espineta Y seguimos Y lo arma usted La música también Yo Ah, vos la armás la música Muy bueno ¿Qué hay adentro ¿Qué hay adentro De esos bols míticos? Bueno Llegó la hora del postre Siempre digo Si consideran Que yo cocino rico La petiza Me rompe el traste Cocino mucho más rico Qué lindo Sí Así que Perdón ¿Los signos del zodíaco de ustedes? Somos Virgo Ambos dos ¿En serio? ¿Y cumplen años muy cerca? 8 de septiembre yo Y 10 de septiembre O sea que Los dos cumpleaños juntos Están acostumbrados ya Al cumple de los dos En tándem En tándem Sí Increíble Y como tenemos mucho amigo en común Sí Es así Yo festejo dos veces Porque aparte yo soy re festejera El día de mi cumpleaños Se abre la casa A las 8 de la mañana Y hay desayuno Hay almuerzo Hay té Así Todo el día Y él me agasaja hermosamente Todo ese día ¿Y en quién? Buenos regalos se hacen también Sí Tratamos ¿Hacen buenos regalos? Sí Yo te hago mejores regalos Bueno Un momento Reclamos ¿Por qué? Pero que Por ejemplo Recordemos un mítico que le hayas hecho Un regalo muy bueno que le hayas hecho Y le regalé Por ejemplo Su primera valija de Cuchillos Que se la mandé a hacer a medida En un cuero Muy lindo Con una persona que era un artesano en cueros Ese fue Y siguen en uso Siguen en uso Al final Él por ahí es más simple para llevar todos sus cuchillos Eso los usa más para viajar Claro Y para ir a la cocina Por ahí se lleva un par de cuchillos Y los envuelve en un repasador Más simple Y después Bueno Ese fue como el mejor No, no, no Está bien Una cámara de fotos Una cámara de fotos ¿Sacabas muchas fotos? Me encanta la fotografía Qué lindo Me encanta Me parece que Y hoy en día Para como cocinero Para comunicar lo que haces Es esencial Es esencial Sí ¿Están vendiendo merchandising de restaurante? Uf Sí A ver, ¿qué venden? Ella es la que maneja la tienda ¿Qué hay en la tienda? Y lo que más sale es toda la cristalería Nosotros tenemos cristalería de un lugar Que vende una muy buena cristalería Sí Que cada vez es más cara Y estoy en un momento de crisis ahora Porque estamos viendo Cómo hacemos para que Más o menos claro Claro Lo que estoy decidiendo ahora Es comprar Digamos Que haya como distintas opciones La opción de esa cristalería Que es muy buena Y la opción de una cristalería Que es un poco Digamos más Para todos los días Con las imágenes de Néstor, Cristina Que son vasos ¿Qué venden? Son vasos Copones Coponcitos de cerveza Sí Y pintas de cerveza Después hay algunas carameleras En algún momento hay como jarras de agua Qué lindo Remeras Remeras Estas ¿Esas son de ahí? Sí Uche, muy bueno Esta está buena No te gritan nada por la calle con esa remera, ¿no? No, hay una del Escudo Nacional Que también está muy buena No, no, no me gritan nada No No, la gente no grita La gente se porta bien No, no, esa no la rompe Esa distancia no la rompe Listo No, aparte vos sos intimidante Tampoco me da gana de gritar Tengo miedo que me caes a trompas Sí No sé si estoy para gritarte algo La verdad Bueno, ahora bajó 15 kilos Entonces está un poco menos intimidante No, pero igual Medio un personaje de los sopranos Medio como No, no, no No voy a andar gritando nada Che, buenas remeras ¿Tiene esos modelos? ¿Hay unos otros modelos? Sí Al Escudo me dijiste Ay, el Escudo Después está el abrazo Cristina no fue nunca No Cristina no sale a comer Flor vino, sí La hija Dedica su vida Pero tampoco probó la comida No No, no A Alberto le mandamos empanadas Cada tanto nos llama Che, nos manda empanadas Le mandamos No, yo quise mandarle algo Digamos, le llegó mi ofrecimiento Pero todavía no Estaría bueno No dijo Che ¿Qué tenemos acá? Bueno, tengo Vamos a, por favor Membrillos Sí En dulce Digamos, estos membrillos Los hago al horno Con azúcar y con agua ¿Cuánto tiempo? Es hacer un frasco como ese No, este frasco es muy chiquito Te traje para que vos te lo lleves Este y este No puedo creer Traje también zapallos a la cal Ay, Dios mío Y también traje Quiero ir a vivir a una isla Postre muy común del norte argentino En esta firme intención de recuperar historia En la gastronomía que se llama Ambrosía No lo he probado La Ambrosía es como si fuera un dulce mal dicho De huevo Porque en realidad es leche Yema de huevo Algún huevo entero Azúcar Y un poquitito de vainilla Y eso Se hace hervir Se le tira un poquito de limón En el momento que hierve Para que corte el huevo Y te quede esa textura granulada Es muy rico Dulce Lo servimos con canela y nueces Eso que está desmoldando Gonza Es como la estrella de la carta Sí, sí, claro Tu flan sí lo he probado Es un flan napolitano El flan napolitano tiene leche condensada Queso, leche y huevo Y está cocido a baja temperatura O sea que la textura es así Súper cremosa Es como si fuera un quesillo Sí Y es el postre que más sale Este flan Este flan Exacto Es el postre que más sale Yo siempre les digo A los que quieren pedir Con dulce de leche y crema Que lo pidan solo Porque solo es como Muy interesante Poder Testear No solo la textura Sino el dulzor que tiene Ese flan No, no Y tiene un sabor a queso también Exacto Y si le pones dulce de leche Lo matás Lo matás La crema por ahí no le queda tan mal La crema le queda bien Y eso que está sirviendo Gonza ahí Es los membrillos Que los servimos con queso azul El contraste del dulzor Con el salado del queso azul Es como también súper interesante Este lo piden mucho Y este el zapallo más todavía Zapallo lo hago a la cal Qué locura por favor Para y esto lo hago con la cuchara ¿Zapallo con queso cuartirolo O con queso mar de plata? Mar de plata Mirá, tenés para elegir y todo Por favor, hasta trajimos Todos los quesos ahí Para que vos puedas Testear Esto es medio sopa inglesa Medio Eso es un sabor Que ponerle como si fuera La crema pastelera ¿No? Viste que tiene esa cosa La crema pastelera Este me vuelve loco La textura es muy diferente No lo puedo creer Muy interesante Los zapallos están hechos a la cal Los dejo todas las noches en remojo Con cal Que al principio se decía que solo era calviva Les cuento que no Que no es calviva Sino que se hace con cal La típica cal de la construcción Ahora, esta carta La delinearon tipo Haciendo un de Ushuaia La quiaca Yendo a los lugares Se los contó alguien Un druida Gandalf ¿Cómo se sabe todo esto? No, en realidad Hay mucho de la tradición Que trae Gonzalo Y su familia, digamos Yo soy como la heredera De la caja de recetas De la abuela de Gonzalo Acá, en Capital Donde yo crecí ¿Viste lo que es crocante? De ese zapallo Con la cremosidad adentro Es como el dulce justo Para mí es para darle un abrazo Y un beso No quiero comer nunca más Es que no quiero comer nunca más Si el peronismo ¿No es esto? No, si el peronismo hiciera Campaña con esto No No hay ningún tipo de Bueno, por eso adoro Hacer postres Porque la sensación es esa ¿Viste? Esta cosa de Como un plus A la comida ¿Viste? Terminas tu noche Comiéndote Ese dulce Y sos feliz Vos preguntabas Cómo armábamos Nosotros pensamos A la cocina argentina Como un continuo Como lo que fue Lo que es Y lo que debería ser Lo que fue Es toda nuestra historia Y tiene que ver con Con productos que A lo que hoy en día Se podría mejorar Como ese zapallo O como O como El contraste De lo que vas a probar Que el queso azul Con el membrillo Un contraste muy alto Yo creo que Que el argentino Está en la adolescencia Gastronómica todavía Y donde más falla Es los contrastes Tenemos muy pocos Contrastes en nuestra comida La criolla La ensalada mixta Sí, claro El asado Con el asado Pero esto no ha trascendido Mucho todavía Como marca argentina Digamos, ¿no? En cuanto a gastronomía A veces debe haber Algunos excepciones Pero quizás empanadas Pero no mucho más Digamos, el asado Es lo que más lejos llegó Y es una comida Bastante monótona En ese sentido Lo que vos señalabas Pero somos mucho más Que asado Bueno, vos fijate Que los lugares De hecho, casi te diría Que el asado No sé si es lo más Argentino Exactamente Exactamente No, a ver El asado es Después de la colonización Precolonial Tenés el ocro Curanto Exacto Bueno, vos fijate Que los lugares Que ofrecen experiencias Para los turistas De comida argentina Es experiencia asado Asado y tango Una cosa Aparte de ridícula No, no Sí Pero este tipo de comida Que realmente representa mucho Lo que es la cultura Gastronómica argentina Sí No hay Más difícil Aparte mucho más vinculada A eso A el suelo Cultivos Digamos Cultura precolombina Una cosa un poco más ¿No? Este, única Sí Así es Sí El curanto Aparte hay que enterrarlo No se puede hacer No podés hacer curanto En tu casa En el norte No se hace curanto Se hace lo que es La cabeza guateada Que se agarra la cabeza De la vaca La envuelven En 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 alpillera Y después en un engrudo Y la meten bajo tierra Con 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 el mismo sistema El curanto 24 horas O 12 La sacan Y ahí Sí En la fiesta se come Por ejemplo Cabeza guateada El curanto Más para el sur Y aparte un tiempo ¿Cuánto tiempo lleva el curanto? Horas Horas Porque se hace tapado con hojas En el pozo Con arriba las brasas Sí, un montón Sí, un montón Un montón Me encantaría ser curanto Es una especie de Es una Un puchero analógico Para decirlo a un modo Me encantaría ser curanto Un puchero underground Sí, claro Y aparte el pozo Elegir dónde hacer el pozo Tiene todo un secreto Eso del tamaño El pozo Las piedras que calentás Que son las que vas a poner Para cubrir Qué lindo Porque aparte Tiene esa cosa De fuego De braza Hace unos años Hicimos una vaca entera A la cruz No, a la cruz Si hablamos de épica Una vaca Abierta, abierta Sí No, pará Una vaca De 380 kilos Que la pedimos Y nos la trajeron En el camión En Mendoza La trajeron en el camión Colgada de las cuatro patas Y nos la bajaron Así Jamás se me había ocurrido Que a la vaca Yo la tenía que abrir Como un lechoncito Para ponerla Sí, la tuvimos que abrir ¿No? Entonces de repente Teníamos una vaca Rígida Con las cuatro patas Que había que abrirla Para ponerla en cruz Y ahí empezamos A ver cómo tironear Entre todos No se podía Conseguimos ¿Cómo la cortaza? Una motosierra Una moladora Empezamos con una moladora Que nos prestaron ahí Unos carpinteros Y empezamos a dar Con la moladora Tengo unos videos de eso Que son increíbles No, no, no Difíciles de compartir No, no, claro Todos tirábamos Finalmente la terminamos abriendo Y esa vaca Nos llevó 22 horas de fuego Arrancamos a las 2 de la tarde Y hasta las 12 del día siguiente ¿Cómo quedó? Impresionante Y yo pensaba que iba a quedar Que no iba a ser el mejor resultado De lo que podía sacar de una vaca Porque todo se iba a coser igual Pero muy curiosamente La llevamos muy bien Este El problema de hacer la vaca entera Es que se te pudra Claro A diferencia térmica Se te baja la temperatura De afuera Sí, claro La de adentro Y la de afuera está alta Fermenta Ahí hay que tomar la temperatura Todo el tiempo Y fue hermoso Porque por ejemplo El matambre Lo levanté así Metí las manos Y lo levanté Como si fuera Un gran cuero De chanchos Crocante Divino Las costillas Las agarraba con la mano Y se iban saliendo De la vaca Impresionante Y el oso buco O la nalga Cuando lo cortaba Estaba rosadito por dentro Muy ahumado Rico O sea Todo se hizo Como si vos lo hubieras cocinado En manera separada Sí Todo tenía lo que tenía que tener Tenía lo que tenía que tener Y fue la verdad Que fue muy lindo Fue un laburo durísimo Y aparte las proporciones Del fuego La distancia Digo Todo eso Que no tiene ley O sea Tenés que hacer a ojo Basándote en cálculo Un camión de leña Un camión de leña Gastamos Y había que estarla rociando Todo el tiempo Y habíamos construido Una máquina particular Para poder hacerlo Que giraba Pero eso era un desafío No entiendo Lo hicieron como Para ver que pasaba Un día me propusieron La fábrica más grande De corchos de Argentina Que Mucho para todos lados Que querían hacer algo distinto Que nadie haya hecho Algo grande Yo dije bueno Puedo hacer una vaca Y me dijeron Mirá que a Malman Se le pudrió la vaca Y a Tal se le pudrió la vaca Es complicado Ah ya lo viene intentado Alguna Sí Conocido Yo por poco me muero Porque acabamos de abrir El Evita Hacía no sé Seis meses Claro No estamos para un fracaso Un estado de estrés Aparte Claro Porque abrimos en tres meses Un estado de estrés Y bueno ¿Cuánta gente te acompañó En la empresa Más allá de Y eso fue otro tema Porque la pentisa Me decía ¿Qué cocinero vas a llevar? Yo dije yo no voy a llevar cocinero Yo voy a llevar amigos asadores Que me acompañen a hacer esto Porque el que sabe ¿Dónde lo hicieron? En lo de área vigil En Chachingo Donde tiene su bodega El enemigo El enemigo Y entonces elegí varios amigos Que sabían Uno es Nicolanto Un periodista Después otro amigo de Salta Que había hecho dos vacas Una se le había podrido Y otra le había salido seca Entonces quería Quería volver a intentarlo Entonces se vino desde Salta Y mientras venía de Salta Pasó por lo de un amigo Y me escribe Y me dice Che tengo otro amigo Que es un ninja Duerme donde sea No te va a molestar Sabe hacer asado Y va a subir más leña A la camioneta Y fue fundamental El ninja Sí Nos cuidó el fuego No, no Fue genial Entonces claro Porque una gesta De 24 horas Que si no estás Una operación Una misión suicida Claro Claro Y el fracaso Es total Si no te funciona Porque no hay backups Vienen 350 personas a comer A ver como despostan la vaca Y si no está buena No hay que darle Era como una instalación Y perdón Y vos ¿Quién diseñó la cruz Para una vaca entera? Con el hermano de él Que es arquitecto Empezamos a hablar De los riesgos Y lo que yo necesitaba Yo necesitaba Que gire en 360 grados Que pueda ser Comprimida por dos parrillas Y que tenga un chapón arriba Porque Mendoza Baja la temperatura A la noche Dos grados Tres Entonces que tenga Un chapón arriba No despiedo Para una vaca entera No sabés lo que era la máquina Era increíble Claro Con eso evitabas Este cambio de temperatura Con el chapón Yo podía conservar La planchada en el piso Un rebote claro Como para que le pegue De todo el lado parejo Para contener el calor Y poder pasar la noche Que era lo más riesgoso Aparte me imagino La diferencia de temperatura Día y noche Claro Digamos Claro Ahí sí tenías el riesgo Y la leña que nos consiguieron No era la que pedíamos Nos trajeron leña de olivo Que hace llama Y casi nada de brasa Con lo cual Hay que tener la llama Todo el tiempo prendida Claro A llama Todo esto A fuego No me acuerdo Claro No es que hiciste brasa En un momento Y listo Porque aparte Tardás cuatro años Que hace esa brasa No, no, no Es a llama Se va lengüeteando De a poco la vaca La llama Es difícil el punto De hacer a llama algo Es muy difícil Porque no hay mucha explicación Es como algo muy de tripa Es como Sí Y aparte La exposición Lo que genera es eso Una diferencia Entre el exterior Y el interior Digamos salvaje En un momento El fuego lo sella No pasa más calor Y del otro lado La vaca está fría Claro El riesgo más grande Claro Pero bueno Salió bien Salió rico Todo lo disfrutó Y qué hicieron Con las diferentes partes Iban, digamos Condimentando distinto La reunión Que habían organizado ellos Venían todos los jefes Los dueños de las bodegas Con dos, tres cajas De vino bajo el brazo Y se habían armado Como distintas carpas Donde iban Los distintos dueños Dejando sus vinos Y entonces nosotros Sacábamos bandejas Con distintos cortes Donde iban las distintas Carpas Había una línea de cortes Y ahí ellos armaban Sándwiches, cosas Con eso mismo Espectacular Una hazaña Sí Medio Expedición Atlantis Sí, estuvo lindo Era como una cadena De gente bajando la vaca O bajando los pedazos De la vaca De arriba de la De la máquina La vaca Cuando se termina De coser Nosotros le hemos puesto Tirantes Atravesándola En las partes más críticas Porque cuando se empieza A coser Se empieza a desarmar Claro Se empieza a desarmar Entonces empezar A desmontar la vaca No, tampoco es simple Porque no podés ¿Con la cabeza ¿Con la cabeza Haces algo? No me la dejaron hacer guateada Porque les daba impresión Entonces no se hizo nada Pero vos a la cabeza La podés meter en un horno de barro También con el mismo sistema La cubrís con alpillera Y después con masón ¿Tiene mucha carne? La cabeza Lo cortás Y haces un queso de chancho Y usas todas las lenguas Y los maxi La cabecera A veces se venga más o menos lo mismo A veces se venga más o menos lo mismo Sí, pero no se vende Eso es ya más difícil conseguirlo Menuda que vino Florencia La productora del programa Que es vegetariana ¿No? Porque estaba llorando Estaba Hubiera llorado Un rato largo Gracias por haber venido La verdad Todo esto no lo puedo creer La gente como me va a llegar En el ensayo Voy a hacer papá Noel Es con todo Recordemos la gente ¿Dónde queda? Santa Evita Bueno, Julián Álvarez Y Entre Honduras Y Gorriti En el barrio porteño De Palermo 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 Villacrés Palermo Villacrés Pense Medio Más salido Más Villacrés Más Villacrés Que Palermo Julián Álvarez Y Honduras Estás todavía Medio Palermo Estás en Palermo Estás en el límite Estás en el límite Pero estás en Palermo ¿Por qué lo pones en esa cara? No te gusta A vos te gustaría decir Que estás en Villacrés Sí, porque Palermo Es un barrio Pero ya Villacrés Y Villacrespo No, Villacrespo no Villacrespo tiene Tiene el judaísmo De comunista Exactamente Tiene Eso ha sido históricamente Yo soy Villacrespo Y fue toda la vida eso Un judaísmo comunista Unas pocas cuadras Una comunidad judía Hermosa Con la unidad básica Comunista Todo Así era Cani y Corrientes Te iba a decir Un viejo lugareño Calabiní Corrientes Pero aparte Chacarita Todo eso empezó a crecer Muchísimo Muchísimo Como polos Gastronómicos Sobre todo Enorme Es que te ofrece Esa posibilidad Para ir a estacionar Un poco más fácil Alquiler es más barato Y la realidad Es cuando vas a hacer Un buen producto No importa Que la gente El éxito no viene Porque la gente Pasa caminando Por la puerta Sino del boca a boca Que el boca a boca Es lo más fuerte que hay Gracias Mañana estoy ahí A las 11 de la mañana Igual no vemos Que los voy a ver a los dos No van a estar los dos Sí, obvio, obvio Por ahí me llevo Unas remeritas también Me compro una remerita Y me voy vestido Como para ver El discurso No, ya me pongo Me pongo la del escudo Te esperamos con tu paquetito Anual Perfecto Gracias Me hicieron muy feliz Y hicieron muy feliz A mucha gente también A vos Sebas, gracias En todo en esto